Y para eso tenemos a nuestro primer panel de lujo del día, para el que nos acompañan, Delia Ferreira Rubio, que es Presidente de Transparencia Internacional, Dora García, Compliance Officer para la TAM de CNC Lavalin, y Dalma Parisi, Head of Compliance de Siemens. Muy bienvenidas sean las tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar con la primera intervención de cada una de ellas, empezando por Delia, con que sin mayor preámbulo, porque ya hemos recibido muchísimo contenido, y muy potente, querría preguntarle a ella, ¿cuáles son esos temas y tendencias que ella ve desde Transparencia Internacional en relación con estos tres conceptos, que Rayat nos fue invalando en su charla, en su keynote, de Transparencia, Autenticidad y Greenwashing? ¿Qué tendencias vemos? Gracias Delia por estar acá. Gracias a todos por la invitación, y gracias por la oportunidad de escuchar a Rayat, una vez más lo he tenido oportunidad de escuchar en otros paneles. Genial la presentación, y podría suscribir absolutamente todo, incluso esas modificaciones o consideraciones sobre lo que es transparencia y autenticidad. Y precisamente el tema que nos convoca entre ser y parecer tiene que ver con eso. Majo nos había pedido que hiciéramos una pequeña introducción de quiénes somos. Yo soy la presidenta global de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización que lucha contra la corrupción en más de 120 países en el mundo, el capítulo argentino es poder ciudadano. Y estamos bastante bien ubicados, aunque no donde querríamos, en esa escala de confianza que mostraba Rayat junto a otras ONGs. Deberíamos movernos un poquito más hacia la competencia o explicar hasta dónde nosotros podemos realmente, o lo que se demanda de una ONG puede ser el parámetro para medir competencia o no. Pero yendo concreto al tema de la coherencia en materia de cultura de integridad en las empresas, yo creo que precisamente la coherencia tiene que ver con ese concepto de autenticidad que mencionó Rayat. Ese es, no la transparencia, la coherencia tiene que ver con la autenticidad. Tiene que ver con que la integridad no es solo cuestión de normas. El enfoque de compliance fue muy útil, significó un progreso, pero hay que dar un paso más, porque la integridad no es solo el ajuste con las leyes o las normas incluso en las empresas. La integridad significa, o es un ecosistema que incluye normas y conductas, que incluye normas y prácticas. Y obviamente entre esa opción entre ser y parecer, hay que ser las dos cosas, pero ser es lo primordial. Y parecer es un necesario complemento. Lo importante es ser. Si nos quedamos en el parecer, estamos precisamente en lo que Rayat mencionaba primero. Cuando uno habla de la cultura de integridad y mi trabajo desde el Global Future Council del Foro Económico de Davos, ha sido precisamente trabajar con un grupo de especialistas, CEOs, en la importancia de generar lo que nosotros llamamos una Agenda de Integridad 2030, que trabaja en un concepto de integridad en un ecosistema. Códigos, reglas y procedimientos. Los tenemos que tener. Las compañías tienen que tener un buen sistema de códigos que contemplen, o de reglas que contemplen los temas de integridad. Hace falta cultura, liderazgo y ejemplaridad. Eso se viene hablando mucho. Pero hace falta coherencia. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el acento. Coherencia, por ejemplo, entre lo que dicen los códigos y lo que dicen otras normas en la compañía. Es decir, la coherencia política-política dentro de la compañía. El caso paradigmático es lo que dicen los códigos de ética en las compañías y lo que establecen las políticas de incentivos, los famosos bonos, las recompensas, en esa misma compañía. Y la verdad es que aún en las multinacionales que más han trabajado en los temas de compliance e integridad, estos dos centros de normas no siempre son coherentes. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la coherencia entre las normas y el discurso y los valores de la compañía y lo que la compañía hace. Les doy un ejemplo relativamente reciente. Dos de las cuatro grandes compañías de auditoría en el mundo han sido sancionadas con multas millonarias en los Estados Unidos por hacer trampa en los exámenes de certificación de sus propios empleados, VIAVIS, la SEC, por ejemplo. Bueno, realmente, después de eso, ¿quién puede confiar en esas empresas? La coherencia es central para restaurar la confianza. Tendencias que vemos en la actualidad, la creciente importancia de los reportes ESG, aunque todavía muy centrados en la sustentabilidad entendida solo como el respeto a la preocupación por el cambio climático. La S de todo lo que tiene que ver con lo social, derechos humanos, inclusión, igualdad y demás, como tema que se va incorporando, y muy rezagada la G del buen gobierno. Y sin buen gobierno ninguna de las otras cosas funciona. Y además, creo que este escrutinio público que mencionaba también Rayad es central porque eso está aumentando, como él decía bien, y surge una demanda de transparencia y de atención a temas que no son tradicionales. Incluso la demanda del posicionamiento de las corporaciones, de las compañías, frente a temas de interés general, temas geopolíticos, como hemos visto claramente con la guerra de Rusia contra Ucrania, donde hubo una demanda de que las compañías tomaran posición, no solo declarativa, sino haciendo algo, es decir, la acción de la compañía en coherencia con el discurso. Y además, la demanda, y esto es claro en Estados Unidos, sobre algunos temas de interés social, de derechos humanos, o incluso con trascendencia política nacional, como el tema del aborto. Hay una demanda. Y hablando en el Summit de las Américas, recientemente en el sector business, lo que veíamos, y lo vimos también en las reuniones del Global Compact de Naciones Unidas, es que los CEOs de las compañías frente a estas demandas decían, la presión está viniendo de los empleados. No solo de los consumidores, la presión está viniendo de los empleados, sobre todo en temas que tienen que ver con la ética. Y eso se ha visto claramente en las tecnológicas últimamente. Así que me parece que esas demandas tienen que ver, obviamente, con la autenticidad y la coherencia en ser y parecer de las empresas. Y creo que estoy en mis minutos. Muchas gracias. Excelente, Delia. Impecable. Y voy a seguir con Dora, en su rol de Compliance Officer. Ayer empezamos a sacarle punta al rol y las novedades que están viniendo alrededor del rol del Compliance Officer, las nuevas demandas, las nuevas rollers, los nuevos lugares que uno tiene que empezar a ocupar en la compañía. Y en concreto, en relación al Greenwashing, ¿no? ¿Cuál es el rol del Compliance Officer para mitigar el riesgo de Greenwashing? ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Hola, Majo. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Igual que Delia, agradecer la invitación a este distinguido panel. Estoy muy honrada de estar aquí. Primero, presentarme, como ya lo dijiste, mi nombre es Dora García. Yo soy actualmente la Oficial Regional de Integridad para América Latina y para la Unidad de Negocios de Minería y Metalurgia en SNC Lavaline. Y concuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Delia anteriormente. Tanto Lavaline, bueno, y está mi compañera Dalma también aquí. Somos empresas que hemos pasado por momentos bastante complicados en la historia del DSNC y que estos momentos nos han servido como un punto de inicio y una catapulta para poder entender, hacer un cambio de cultura y expandirla, sobre todo, y llegar a todos nuestros trabajadores y finalmente mirar con orgullo en la posición que estamos hoy, el día de hoy, ¿no? A diferencia en el caso de SNC en el 2001. Este ha sido un trabajo arduo, ha sido un trayecto bastante largo, pero también bastante enriquecedor y que nos ha ayudado a madurar como empresa y a tomar decisiones importantes en nuestra organización. Y yendo un poco más a lo que preguntabas, Majo, sobre el tema del greenwashing, yo creo que todas las empresas tenemos que... O sea, hoy en día el tema de ESG está por todos lados, ¿no? Entonces, igual como en su momento estuvo simplemente los temas de compliance, pero hoy en día el ESG es la bandera, el abanderado en todos los lugares. Y la pregunta que para mí surge en ese momento es si somos realmente, si somos genuinamente sostenibles. Entonces, y esa es la primera pregunta que toda empresa deberíamos hacer. La conciencia ambiental hoy en día ya no es un motivo de felicitación, ¿no? Antes, quizás unos años atrás, cuando alguien, cuando una empresa decía así, nosotros cuidamos el medio ambiente, somos una empresa sostenible, probablemente nos parábamos y aplaudíamos. Hoy en día eso ya no ocurre porque esta conciencia ambiental es un must y no algo que sea un motivo de elogio, ¿no? Es más, debería ser una cuestión de vergüenza si está ausente, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos ver en esa discusión es en realmente resultados reales y comprometidos de las empresas, ¿no? Es bonito cuando las políticas están bien redactadas y bien elaboradas y súper publicadas, pero realmente necesitamos cuantificar en nuestro avance, si realmente estamos cumpliendo esos objetivos que están probablemente muy bien positivos en una política, ¿no? El greenwashing es, en términos sencillos, un fraude. O sea, es mentir sobre la realidad de una empresa, sobre lo que realmente estamos haciendo. Por ese lado, sí, de repente, dicierno un poquito con Delia, porque yo sí creo que sí tiene que ver con un tema de honestidad también detrás, ¿no? Las empresas debemos ser claras, debemos ser transparentes, debemos ser honestas con nosotros mismos, porque nosotros tenemos que hacer ese análisis de realmente nuestras operaciones, de nuestros servicios, si realmente son perjudiciales o no para el medio ambiente. Entonces, y no tener esta conciencia o esta cultura ética desde el inicio, evidentemente nos puede traer muchos problemas, muchos perjuicios, ¿no? También creo que es importante que las empresas empecemos a ver a la sostenibilidad como un principio y no como un resultado, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender la importancia de trabajar y de implementar esto desde el inicio de nuestras operaciones, ¿no? Al igual que un programa de compliance, la sostenibilidad tiene que ser un punto de inicio, tiene que crecer con la empresa, tiene que madurar con la empresa. Entonces, no creo que la cultura de sostenibilidad debe ser algo que se relegue en el tiempo, que vaya por detrás del avance de las operaciones de la empresa, al contrario, deben ir acompañadas en el mismo camino, al mismo tiempo, y eso va a evitar lo que justamente, o la pregunta que tú iniciabas, ¿no? Que no basta serlo, sino parecerlo. Porque si nuestras políticas van adelantadas a las acciones concretas que toman las compañías, entonces definitivamente vamos a estar en una realidad totalmente desfasada, vamos a estar trabajando de una manera incorrecta, ilegal, deshonesta, y es lo que debemos evitar, evidentemente, hoy en día. Bueno, y finalmente tenemos a Dalma, recién Dora nos estaba empezando a encuadrar esta idea de qué implica ponerle patas al asunto, qué implica poner un plan de acción, tomar medidas, tomar indicadores, y estamos acá muy entusiasmados y muy ávidos de escuchar tus reflexiones y tus experiencias al respecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, es un placer compartir con Delia, a quien estimo muchísimo, y con Dora, gracias al centro por la invitación. Yo creo que este tema es un tema clave, y durante las exposiciones de Delia y de Dora, incluso Rayat, he levantado mucha información como para seguir, creo que hay mucho para conversar sobre el tema. Inicialmente yo diría que la importancia de la sostenibilidad para las compañías tiene que ser, la sostenibilidad no es una actividad más de la compañía, la sostenibilidad tiene que estar embebida en las acciones concretas de la empresa. Y justamente para evitar la falta de coherencia, de la que Delia también hablaba, lo que uno tiene que hacer son acciones concretas, tener planes concretos, planes estratégicos donde la sostenibilidad no pase por, vamos a plantar un árbol, que está muy bien para la conservación, sino que tenga que ver con una estrategia de negocios donde vos digas, bueno, si yo trabajo en una industria que tiene cierta cantidad de polución, o trabajo en una industria que genera cierto impacto ambiental, bueno, ¿cómo lo evito? ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo trabajo con la comunidad local para evitar el impacto que esto genera? Y dentro de las compañías, también Delia lo mencionaba con los ejemplos de Rusia, en el último tiempo estamos viviendo una demanda social por parte de los empleados, que nos piden que las acciones sean concretas, y que sean claras, y que tomemos posición. Y yo creo que a las compañías como Siemens, que tenemos 175 años, bueno, ayer Eduardo también lo ha comentado en su panel, ¿no? Pero hemos cumplido hace recientemente 175 años. Las demandas que vamos viendo con las décadas, cómo van cambiando, son muy diferentes. Hoy la demanda social de los empleados dentro de la compañía es, queremos compañías no solo éticas, sino además sostenibles, sustentables, y que hagan acciones y planes concretos que generen impacto positivo. Empresas en las que uno se sienta orgulloso de ser parte. Y en cuanto ven un indicio de greenwashing, el primer ataque que tenés es interno. Entonces esto me parece que es un cambio de paradigma social, porque antes vos necesitabas del activismo, o de ciertas personas ocupadas en el activismo para que te plantean estos problemas. Hoy el planteo es interno, y eso me parece que es súper rico, y es algo muy enriquecedor para la compañía. Ahora, en lo que hace la estrategia, a ver, hay un montón para conversar, ¿no? Pero yo creo que hay... por algún lado hay que empezar, y me parece que ahí también me gustaría por lo menos llamar un poco a la reflexión de no ser tan exigentes a veces con el sector privado, en claramente vamos a cometer errores, Dora lo comentaba, nosotros hace 15 años tuvimos un escándalo, y a mí me parece que fue algo que dijo Rayad, nada mejor que equivocarse para saber cómo no volver a hacerlo, ¿no? O sea, muchas veces uno aprende del fracaso y del error. Lo importante es la reconversión, seguir adelante, plantear, y con honestidad y con coherencia salir con un plan de acción concreto. En sustentabilidad, yo lo que estoy notando es que la visión tiene que ser más holística. Los tres pilares del ESG son fundamentales para la charla, tanto el ambiental, el social, como el de gobierno, porque todos hacen la misma estructura, ¿no? Hacen el soporte del sistema. Nosotros tenemos un sistema que estamos trabajando un montón, de nada, de empezar a pensarlo desde acciones integradas con el negocio, que es lo más complejo, ¿eh? Lo más complejo es agarrar y decir, ok, quiero que mi compañía sea una compañía sostenible, sobre todo para encima es una compañía industrial, ¿no? Y no caer en la, como decían antes, ¿no? En este greenwashing o en esta vendida de humo que a veces también genera muchísima mala repercusión interna y externa. Entonces, bueno, ¿cómo empezás a transformar tu familia de productos para que sean ecosostenibles realmente? ¿Cómo empezás a cambiar tu sistema de producción para hacerlo más eficiente? Hay un montón para conversar. Pero creo que el punto central acá, para no excederme en el tiempo, es que la conversación tiene que pasar por la coherencia total. Si nosotros decimos que somos una compañía que intenta tener ciertos estándares, que busca cumplir con ciertos valores y que quiere que sus empleados trabajen de determinada manera, eso se tiene que reflejar en todas las acciones de la compañía. Y Rusia fue un gran ejemplo para las multinacionales, porque fue un momento clave donde, bueno, muy lindo todo lo que están diciendo. Ahora, ¿se quedan o se van? Y Siemens se retiró de Rusia, por ejemplo. Tomamos la decisión después de... Ustedes saben, Siemens, Rusia fue una de las primeras compañías fuera de Alemania que se habían fundado. Con lo cual, es una decisión difícil, porque también tenés que tener en cuenta lo social. Tus colaboradores en Rusia se quedan, ¿no? Pero creo que es un momento social interesantísimo para pensarlo desde el paradigma, ¿no? Desde este cambio de paradigma y del reclamo interno de la empresa. Impecable. Bueno, en esta segunda parte me encantaría hacerle mucho doble clic a cosas que fueron diciendo las tres al final, ¿no? Esto es algo que también Raúl nos lo había dejado planteado ayer, ¿no? Esta idea del cartón pintado, ¿no? Que toda compañía en algún momento experimenta un momento de cartón pintado. Sea porque está empezando en este viaje, en esta transición hacia la sustentabilidad, o por desconocimiento, o porque los empleados vienen con planteos nuevos que no habíamos atendido previamente, y hay tensión, ¿no? Siempre hay algún momento de descalce. Y les quiero preguntar a las tres, en función de la experiencia colectiva que hay en este panel que es enorme, ¿cómo se transitan esos momentos de descalce productivamente? ¿No? Porque nadie desea el greenwashing, pero hay momentos de descalce que tienen que ver por una cuestión de estadio en el journey, en la transición, por nuevas demandas, por cosas nuevas que voy aprendiendo como compañía, ¿no? Porque me equivoqué y estoy aprendiendo, ¿cuáles han sido esas experiencias que les han ayudado a sus compañías, a sus organizaciones a transitar esos momentos de descalce más productivamente? No sé si quiere arrancar Dora, por ejemplo. Sí, perdón, pensé que iba a arrancar Delia. Bueno, en el caso de SNC, como bien lo mencionaba y lo comenté también en la primera intervención, esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, que a raíz de la mala experiencia y de lo que pasa, y de las cosas malas que acontecieron, finalmente se trabajó. ¿Cómo evitar ese descalce? Yo creo que lo importante, o sea, y cuando hablamos de los programas de compliance, es fundamental, es fundamental la toma de conciencia realmente del senior management en la empresa, ¿no? Ese compromiso tiene que venir desde arriba, para todo, porque si no, o sea, tienen que creer realmente y tomar esa responsabilidad de tener una operación sostenible. Entonces, si ese compromiso no está, al igual que cuando hablamos de los programas de compliance, esto no va a funcionar. Ahora, con eso, este es un punto, digamos, este es un punto de inicio porque es la voluntad, ¿no? Finalmente, y esto va a ser más abstracto. Pero cuando vamos a lo concreto, tenemos que hacer empresas que realmente seamos honestas y transparentes con nosotros mismos y hagamos ese análisis de nuestras operaciones y ver que en realidad qué tanto estamos impactando en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de SNC, nosotros, a diferencia de Siemens, nosotros somos hoy en día una empresa de consultoría, ¿no? No hacemos ni siquiera, hoy en día no tenemos proyectos de construcción per se, pero sí hacemos supervisión de construcción, pero más hacemos ingeniería. Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros hemos, como parte de nuestra política de sostenibilidad, ¿no? Estamos comprometidos en dar estas soluciones a los clientes, a dar soluciones sostenibles también a nuestros clientes, ¿no? En las recomendaciones de las maquinarias que se debe implementar en un proyecto, ¿no? De las instalaciones, de los equipos que hay que comprar para un proyecto minero, pasa por una evaluación también de, oye, ¿cuál es lo más recomendable? Porque también para afectar, para no afectar, mejor dicho, de manera negativa al medio ambiente, ¿no? Entonces, estas tomas de decisiones, estas recomendaciones, y ojo, por eso, de repente es más fácil, digo, de repente es más fácil y más visible cuando hablamos de equipos, ¿no? O de productos en sí, pero esto viene desde atrás, ¿no? Desde la recomendación que tú recibes del especialista en qué maquinaria comprar, o cómo utilizar de manera más eficiente el agua en la zona, ¿no? En la zona donde va a operar la mina, por ejemplo. Entonces, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros al trabajar, por ejemplo, con una industria extractiva, evidentemente el riesgo de afectar el ecosistema es bastante grande. Tenemos una responsabilidad como empresa para hacer estas recomendaciones a nuestros clientes. Nosotros no somos los que operamos, pero sí los que recomendamos. Y creo que nuestra responsabilidad incluso es mucho mayor, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de la importancia que va a tomar esto, obviamente desde el punto de vista económico para el cliente, pero sobre todo para nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que ese análisis de las operaciones realmente es fundamental y tiene que ser un análisis honesto, interno honesto, para poder finalmente tomar un plan de acción, ¿no? Acciones concretas, específicas, y evitar este famoso descalzo. Talma, yo te querría preguntar, ¿no? Apelando a tu cierre, ¿cómo trabajar con los públicos internos, no? Que por ahí son los primeros críticos cuando algo se descalza, o cuando hay alguna nueva, hay un cambio en los valores sociales, y de repente los empleados empiezan a poner cuestiones nuevas sobre la mesa. ¿Cómo se trabaja con esos públicos internos de manera productiva? En un intercambio honesto, claro, dejando que aporten ideas, no trabajando en forma vertical, nosotros trabajamos en forma, por lo menos a mí me funciona muy bien, trabajar en equipos horizontales, transversales, nutrirse de las nuevas ideas. Hoy tenés, no sé, por ejemplo, en sustentabilidad tenemos un network, que hemos armado una red en Sudamérica, y tenemos personas que participan de diferentes departamentos de la organización, y te generan un feedback constante de retroalimentación, de ideas nuevas, de cosas que quizás uno desde su posición no ve, y te lo pueden marcar. Pero, sobre todo a mí lo que me interesa acá, yo creo que lo mejor de todo este diálogo es darle lugar a toda la gente, a que pueda conversar, que pueda plantear y levantar la mano, el famoso speak up, que en Compliance siempre lo tuvimos, y que siempre lo estamos tratando de sostener como un valor. El compromiso de la alta dirección, para que la gente también pueda aportar su tiempo, o sea, para que uno pueda efectivamente designarle una cantidad X de tiempo a estos trabajos, mostrar y charlar para tener métricas concretas, claras, lo que no se mide es difícil de analizar, entonces tiene que haber métricas concretas, y sobre todo también tenemos que tener claridad en el mensaje que queremos divulgar. Entonces me parece que en estas conversaciones lo que uno empieza a entender, para mí es el primer tester de las acciones que funcionan o no. Y hay algunas cosas que uno, que por ejemplo, hemos hecho acciones, les doy un ejemplo breve y corto para no extendernos en el tiempo. Ayer Eduardo les contó que certificamos como oficina verde la oficina de Siemens Chile. Para hacerlo necesitamos de la colaboración de todos los empleados de Siemens Chile, para que pudiéramos llegar a todas las métricas que pedía el Ministerio del Medio Ambiente, para otorgarnos el certificado de oficina verde. Y una de las cosas que para mí generó más valor es que vos veías como la gente se sentía parte de esa certificación, y la alegría que esto había generado por tener, es un orgullo. Entonces este tipo de cosas me parece, y acciones concretas son las que hacen que la gente se involucre, pero bueno, tiene que ser una autopista de doble vía, donde uno permita que el flujo de información también llegue. Y si me permitís, sobre el descalce, Marco, y no empecé yo porque no manejo una compañía, sino que estoy observando a las compañías y tratando de trabajar con ellos, suscribo, y Dalman lo señaló muy bien al principio, esta es una cuestión que debe ser trabajada holísticamente. Desde el foro de Davos organizamos un ejercicio con las multinacionales que forman parte del foro, donde convocamos a los oficiales de compliance y a los oficiales de sustentabilidad, a los de comunicación y demás de las empresas, y les planteamos los dilemas políticos y éticos que las compañías están teniendo, y en muchos de los casos, era la primera vez que el oficial de compliance trabajaba en resolver estas cuestiones con el resto de los departamentos de la compañía. Algunos se conocieron, tratándose de multinacionales y la virtualidad, se conocieron en los Zoom. Esta necesidad de trabajar holísticamente también requiere la autenticidad y la coherencia. No es cuestión de que el oficial de integridad luche por trabajar así, y el resto de los departamentos crean que no tienen nada que ver con el riesgo ambiental, con el riesgo en materia de anticorrupción o de derechos humanos o de lo que fuera. Todos tienen que estar imbuidos por esta cultura de integridad que incluye, como decíamos al principio, las normas y las prácticas. Los desfases se corrigen trabajando juntos. Y una cosa muy importante es que el oficial de compliance dejó de ser simplemente el oficial de compliance. Debe ser el oficial de integridad y debe estar jerarquizado, porque ahora maneja muchísimas otras cosas. El riesgo no es solo el incumplimiento con la ley nacional del país A o el país B. El riesgo que está manejando tiene que ver con los famosos ESG, pero también tiene que ver, y muy marcadamente, con nuevas áreas, como por ejemplo el uso de tecnología, el manejo de datos y big data en las compañías. Todos esos factores son nuevos y caen en el despacho, en la mesa, del oficial de compliance, que ya no es el abogado que mira las leyes. Tiene que tener una visión mayor, tiene que dialogar con todos los sectores, porque no es cuestión de decir que yo respeto los derechos humanos de los empleados y de la sociedad en general, y después aplicar para el recruitment de personal una herramienta de inteligencia artificial que toma la decisión y puede tener discriminación incorporada sin que el propio oficial de integridad esté ahí. Yo siempre doy un ejemplo que a muchos les causa mucha gracia. Visitando una gran compañía en el board con el presidente de la compañía, una vez hice una pregunta sobre transparencia, integridad, este tipo de cosas, y me dijo que iba a llamar a las chicas de compliance. Muy bien. Si el presidente de la compañía me dice que va a llamar a las chicas de compliance para hablar de integridad, y este no es un comentario varones o mujeres, me podría haber dicho a los chicos de compliance y me hubiera dado la misma imagen. El problema de la integridad estaba desde el oficial de compliance para abajo, pero el board no tenía la menor participación ni se sentía muy involucrado en el tema de compliance. Y eso hace falta para la cultura de integridad. Totalmente. Delia, ya estamos transitando la última parte del panel y quiero volver con cada una de ustedes. Hace un ratito Dalma nos hablaba de la importancia de sentar a todos a la mesa, y que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar. Y Delia, desde tu rol, lo que me gustaría preguntarte es, no solamente tenemos que involucrar a los públicos internos, sino también trabajar con la sociedad civil organizada y todos los públicos externos, como bien también vos lo dijiste. Entonces, ¿qué reflexiones para el cierre nos querés dejar respecto a cómo trabajar colaborativamente y productivamente, sector privado y sector cívico, sociedad civil organizada, para poder de alguna manera, entre todos, movilizar esta agenda de integridad a nivel sistémico? Y mi mensaje es muy positivo en ese sentido, porque llevo años en el sector de la sociedad civil, y también he trabajado como consultora. Y debo decir que en la última década se ha producido un gran avance, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica. Durante mucho tiempo, las compañías del sector privado veían a las organizaciones de la sociedad civil como enemigos. Y la sociedad civil tenía una gran desconfianza y un gran prejuicio vis a vis el sector privado. Eso se ha corregido. El diálogo se ha ido abriendo. Si miramos nuestro mapa, yo diría que Chile y Colombia fueron los primeros países donde ese diálogo se empezó a abrir y se han generado vínculos de respeto y de confianza y de menos prejuicio entre los dos sectores. Este tema, y particularmente el tema de la anticorrupción, que es mi centro de trabajo, solo se soluciona con acción colectiva. Y es muy importante que los lazos se hayan abierto y los puentes se hayan empezado a construir. No estamos donde queremos todavía, pero, por ejemplo, Transparency trabaja con Siemens en muchos capítulos a nivel nacional. Lo hace en Argentina y lo hace en otros capítulos y también a nivel global. Y lo hacemos con muchas otras compañías. Y trabajamos en el UN Global Compact, somos parte del directorio, somos parte del directorio en el PACHI, del World Economic Forum, de manera tal que ya estamos incorporados. Y tenemos ese diálogo y creo que vamos en el camino en el que se debe ir. Así que mi mensaje es positivo. Sigamos y tratemos de construir sobre lo que ya tenemos hecho. Gracias, Delia. Y sigo con Dalma y con Dora. Me gustaría escuchar sus comentarios del cierre. Y si tienen, más allá de alguna reflexión final, ¿qué con tu acción le gustaría dejar a la audiencia, a cada una de ustedes, al cierre de este panel? Dalma, empezamos con vos. A ver, me parece que lo más importante para cerrar y como call for action sería que cada uno desde su lugar individual se involucre. Creo que hay una necesidad clara y concreta. Tenemos un planeta que requiere que nos pongamos de acuerdo, que requiere de un contrato social, de un consenso, digamos, en el que apostemos y no que esperemos únicamente ni que el sector privado, ni que la sociedad civil, ni que no hay que esperar que las cosas ocurran, hay que ser agentes de cambio. Y yo invito siempre a todo el mundo a visitar una guía que me pareció fabulosa en Naciones Unidas que se llama The UN Guide for the Lazy Person, que básicamente es una guía para que todos nosotros desde nuestro pequeño lugar en nuestras casas, en nuestros trabajos, también podamos contribuir justamente a la sustentabilidad de una forma integral. Entonces creo que ese sería mi pedido, que haya mayor involucramiento y mayor nada, que la gente pida que haya una sustentabilidad mucho más clara. Gracias, Dora. Seguimos con vos. Gracias. Bueno, adicionalmente lo que ha dicho Dalma, yo también haría una recomendación y es que no solamente veamos el tema de la sustentabilidad de manera sesgada, como dicen, tiene que ser una visión integral y también tenemos que incluir no solamente a nuestra empresa, a nuestros trabajadores, sino también a toda nuestra cadena de valor. Eso es importante para poder llegar, para poder asegurar que realmente todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer como empresas no solamente vaya a hacer un trabajo individual o empresarial neto, sino que vayamos y abarquemos a toda nuestra cadena de valor y lo involucremos, igual lo ayudemos a entender la importancia, le creemos esa conciencia ambiental que es súper importante y que para nosotros como empresa, como cliente de ellos, también exigimos esos estándares, ¿no? Entonces solamente así vamos a ir comprometiéndonos más y más todos, ¿no? Tenemos un camino por delante y requiere mucho diálogo, ¿no? Sentarnos a conversar adentro, afuera, con todos. Para eso tenemos que estar, como nos decía Dalma, muy involucrados, ¿no? Muy activos en esto. Así que desde acá agradecerle a cada una, Delia, Dalma, Dora, muchísimas gracias por haber venido a compartir su enorme experiencia. La verdad que la participación de cada una es de un calibre impresionante. Gracias por haber estado acá.